hola bienvenidos a esta gran feria de capacitación virtual la primera que realizamos junto con home center y constructor y nuestra empresa silvania mi nombre es andrés moreno en el cual queremos hoy invitarlos a esta charla poder llegar a su casa a su hogar a compartir la información que nosotros como proveedores tenemos en esta gran compañía y con nuestros productos que más que vender tal vez productos de iluminación queremos acompañarlos en sus cambios de ambientes y sus iluminaciones de sus hogares hoy queremos compartir con ustedes el tema de la iluminación led productos típicos en el cual ya se nos vieron agradables en nuestras familias y nuestros hogares en el cual nos acompañan el día a día cuando nos levantamos al mediodía en la noche tenemos estos productos a cualquier instante para poder trabajar con ellos dentro los productos y portafolios que tenemos en silvania para ustedes manejamos lo que es la línea de toledos para el hogar línea del toledo profesional de altos batiajes la línea toledo deco y los decorativos básicamente que encontramos para cambiar los ambientes de sus hogares en una sala en un comedor está la línea toledo deco también tenemos nuestras líneas indoor hoy o para interiores como son los apliques los paneles de incrustar los paneles rectangulares estos productos que manejamos también las balas led tenemos la línea comercial como son los paneles de gran formato de que son 60 por 60 o de 30 centímetros por 120 o también encontramos las balas de alta potencia también tenemos nuestra línea de la industria como son los hay bay las las herméticas nuestra línea de emergencia ahora que estamos debemos adecuar nuestros hogares y nuestra industria para cualquier actividad que nos recurra que nos lleve a perder la iluminación tenemos la línea de explosion proof que son productos que manejan las altas temperaturas tenemos nuestra línea para exteriores básicamente son productos que tienen un ip o un grado de resistencia a la humedad a la lluvia al polvo como son nuestras street light que son iluminaciones para la calle nuestra línea de arquitectura como son faroles tortugas balas de piso nuestra línea flot light también que son los reflectores que ya podemos ver en el mercado básicamente y en nuestras tiendas de home center y constructor nuestra línea de arquitectura que manejamos la línea o el manejo del color para poder destacar iglesias o lugares en el cual podemos destacar mucho más tal vez la apariencia del lugar y nuestra línea solar que ahora en el manejo del tema de la economía en el ahorro energías están muy bien aceptadas vamos a ver algunos conceptos básicos para poderles contar más adelante los productos y ustedes entienden un poco más o empiezan a manejar esos conceptos en el cual es ustedes en el día a día de sus negocios deben saber poder especificar un poco mejor sus productos vemos algo de historia básicamente tenemos los bombillos incandescentes que fueron los que nos acompañaron toda la vida en el cual ellos cuando los calentábamos empezaron a generar un gran consumo de energía y los tocábamos y estaban muy calientes un producto muy económico pero realmente no nos ayuda con el ahorro de la energía pasamos a una línea de tecnología como fueron los tubos fluorescentes que contenían mercurio pero también ese manejo del mercurio es bastante delicado si las personas no desechaban básicamente muy bien los productos estos productos tenían a contaminar ahorraban energía no se comportaban muy bien con bajas temperaturas y nos acompañaron mucho tiempo la siguiente tecnología que pasamos a manejar fueron los bombillos los ahorradores en su momento llamados ahorrores ya hace casi 20 años que esos bombillos ahorran casi hasta un 80% de la energía su desempeño muy bueno ahorraban energía pero también cuando teníamos en bajas temperaturas se demoraban en calentar ¿qué dificultad tienen? también tienen el mercurio un producto de manejo más adecuado y más delicado pasamos a otra siguiente tecnología como fueron los bombillos halógenos ahorraban un 30% de la energía muy bien desempeño en la reproducción del color pero también consumían un poco más de energía otro tipo de iluminación que podemos ver son los bombillos de intensidad o de alta descarga básicamente la iluminación que vemos en la calle básicamente en estos alumbrados públicos que cuando encienden esa lámpara se demoran casi hasta 10 y 15 minutos en dar una buena cantidad de luz pero cuando es más noche cuando es más oscuro las figuras las caras de las personas no logramos identificarlas esos son los bombillos de intensidad o de alta descarga aquí vemos básicamente en esta gráfica vemos el desempeño de los bombillos y es el cual vamos a hablar un poco más adelante en el cual entre el bombillo entre más alta sea la curva es mejor de desempeño, está dado por su duración y entre más consumen energía tienen que darnos mucho más luz y el bombillo entre menos consumen energía debería darnos mucho más luz es el bombillo ideal en el cual ustedes deben empezar a trabajar en sus casas y en sus proyectos básicamente aquí vemos algunas características básicamente como fueron el flujo luminoso, la intensidad, la temperatura del color cuando la luz, cuando el bombillo lo prendemos, él nos emite una cierta cantidad de luz, eso se llama flujo luminoso es ideal que nosotros empezamos a manejarlo y podamos ver cuánto flujo luminoso tiene ese bombillo otra característica es la reproducción de color, vemos luz blanca o luz cálida básicamente son los bombillos en los cuales nosotros manejamos la temperatura también de color otra característica que podemos ver es la alimentación, básicamente la corriente se mide en voltios en nuestro país se mide en voltios otro es el consumo, cuando el producto, cuando el bombillo yo lo prendo, la lámpara él me consume cierta cantidad de energía que al pasarlo se convierte en vatios, ese es el consumo otra característica y básicamente el desempeño en el cual ustedes deben empezar a mirar un producto es por la cantidad de energía que él está consumiendo, por la cantidad de potencia que él me está emitiendo que son los vatios y yo tomo la cantidad de luz que él me emite los lúmenes y lo divido por ese batiaje, es decir que hay un promedio que por cada vatio que él me consuma tiene que producirme 100 lúmenes, es un producto ideal entre menos vatios me produzca y me dé más luz, es un producto muy eficiente otras ya son las formas, es el bulbo, la rosca, básicamente tenemos una rosca GU10 que es, o nuestra rosca tradicional que es la E27, esas son otras características en las cuales podemos nosotros identificar los productos las otras son las temperaturas de color, vemos luz blanca que es la luz del día o la luz cálida que es esa luz que podemos nosotros identificar a mediodía o la luz fresca que es la ideal para tal vez estudios y habitaciones vemos aquí también una óptica o la forma en la cual está compuesta un producto tenemos está su base, que sería básicamente este componente su base tenemos una parte electrónica, tenemos una parte del chasis que es por lo cual yo puedo manipular mi producto y tenemos un chip LED o LED, pero básicamente la palabra LED significa diodo emisor de luz y es la luz que se produce a través de ese manejo de ese diodo cuando tenemos un producto nosotros básicamente debemos tener esas características y ese manejo de esas cualidades de esos productos aquí vemos una luminaria o un producto más organizado pero su estructura básicamente es muy parecida a la de un bombillo otras características que hemos de saber cuando vayamos a instalar un producto es qué tipo de trabajo vamos a realizar en ese ambiente si es una casa, si es un estudio, si es una oficina, si es una industria, si es una bodega si es una parte para el manejo de alimentos tenemos que identificar esas características cuando yo quiera realmente relacionar un producto si es para interior o para exteriores cuando hablamos básicamente de la iluminación o la cantidad de luz que me emite un bombillo se llama luminosidad o flujo luminoso y lo medimos en lumens la otra característica que yo debo tener en cuenta es cuando esa luz me llega a una plataforma o al sitio en donde yo voy a estar trabajando eso se llama iluminancia y básicamente la otra característica que yo debo tener pendiente es cuando esa luz llega a esa base y me rebota mis ojos eso se llama luminancia básicamente y tenemos que tener esas características y ese manejo para que yo pueda identificar el producto correcto otra parte que yo también debo saber es que en algunas partes tal vez de la iluminación van a quedar unos puntos oscuros en los rincones o en un buen pasillo pero no es, no está tan trascendental y si debo también manejar el deslumbramiento entonces cuando usted prende un producto y realmente queda usted lo mira directamente y baja la mirada y queda viendo lucecitas es un producto que está muy mal ubicado hay estudios que lo manejan pero usted básicamente con ese manejo usted lo puede realizar diciendo que ese producto está muy mal ubicado o tiene mucha potencia o usa un producto de mucha potencia en ese lugar eso se llama deslumbramiento básicamente dentro de los productos que manejamos en el caso con Silvania tenemos nuestro ledo básicamente para lograr nuestros productos decorativos todos esos productos los encuentra en las tiendas de home center también tenemos nuestra línea Smart que es una tecnología en la cual se desarrolla para poder contactar y manejar a través de su celular el bulbo A60 tenemos el producto GU10 los reflectores un globo también que maneja la parte de la tecnología de color o RGB básicamente dentro también tenemos los GU10 dimerizables aquellos que se controlan el flujo de la iluminación con solamente mover el interruptor en su casa tenemos la línea decorativa Vintas en el cual el manejo se ha estado dando en todos los productos dentro también de la parte institucional estamos manejando también lo que son nuestros productos los paneles de incrustar que ya poco vamos a ver poco más adelante es esa información pero entraron a reemplazar aquellas lámparas que tenían los cuatro tubos de fluorescente los de 4x17 o los de 4x120 o estas regletas que manejaban dos tubos fluorescentes de 32 vatios también estamos manejando todo ese tipo de productos básicamente vamos a ver un poco más adelante esa información más completa y un poco más extensa tenemos estos paneles redondos que reemplazaron también aquellas balas que manejaban unos bombillos fluorescentes que manejaban un balasto independiente dentro de esa información también vamos a compartir que también los encuentran ustedes también en las tiendas de Home Center todas nuestras potencias en paneles 3, 6, 9, 12, 18 y 24 vatios también tenemos los paneles de sobreponer que usted retira solamente la roseta y puede colocar usted directamente su panel y ya empieza a hacer un cambio en la iluminación de su hogar de su industria o del lugar que usted quiera modificar tenemos los paneles de incrustar que básicamente no se manejan con switcheo con luz piloto porque estos hacen que los productos tengan un mal desempeño al final del tiempo tienen una corta duración de su vida útil tenemos la línea de emergencia muy indicada ahora para poder trabajar en los espacios en las bodegas, en nuestras casas en nuestros edificios es importante tener y manejarlo con base en los proyectos que nosotros queremos tener esta iluminación de emergencia tenemos todos nuestros productos que también los encuentran en Home Center ya para la línea de exterior estamos manejando lo que son nuestras líneas de reflectores básicamente estos entraron a reemplazar los reflectores de metalar de 1400 o de 500 o de 600 vatios que era un gran consumo de energía pero la luz que emitían era básicamente se desperdiciaba en ese consumo y entramos a conocer nuestros reflectores dieta los fluid light desde la potencia de los 10 vatios hasta los 200 vatios que también los encuentran en nuestras tiendas de Home Center y Constructor a través también de nuestros mercaderistas y contactos en nuestras tiendas tenemos básicamente información que ya estaremos compartiendo un poco más adelante en cada uno de los productos quiero agradecerles y vamos a pasarnos a nuestra primera instancia a nuestro primer mueble para conocer un poco más la información más detallada de cada producto continuamos con los productos Toledo básicamente nuestra familia Toledo que son los bombillos en el cual el mercado ya lo conoce con ese nombre Toledo si usted quiere un bombillo Silvania busque el Toledo el verdadero ahorrador dentro de esa familia tenemos los diferentes bulbos y características podemos encontrar la familia decorativos como son los radians ideales para ambientes cálidos esta forma en la cual despliega la luz podemos identificarlos y podemos llevarlos a nuestras salas a nuestros comedores esa es una luz cálida básicamente tenemos también dentro de la línea lo que son las cápsulas los tipos GU10 aquí hay un color de luz una luz cálida una luz blanca para jugar en ese tipo de ambientes en los baños comedores halls destacar cuadros fotografías tenemos los diferentes tipos de bulbos el tipo nevera el tipo plus que es un bombillo muy ideal para los reflectores nuestra línea básicamente tradicional de la Toledo que es el slim los globos de 9.5 vatios de 15 vatios nuestra línea tradicional dimerizable que son productos en los cuales usted puede controlar el flujo de la iluminación para que no nos ilumine todos los productos LED todos los productos LED se pueden dimerizar pero si el producto no es un dimerizable le estamos dañando le estamos acortando su vida útil y nuestra línea también de sensor que son bombillos en los cuales él se maneja si yo me quedo quieto el bombillo se va a apagar si yo me muevo él detecta el movimiento y vuelve y se enciende son bombillos ideales para los holes para las escaleras aquellos lugares donde la gente no apaga la luz es ideal para ese manejo de ese tipo de productos tenemos nuestra línea tradicional de 4.5 7 9 12 y 15 vatios nuestro bulbo a 60 en luz blanca luz cálida básicamente ideal esa luz cálida para ambientes los cuartos los estudios son ideal de ese manejo de la iluminación también tenemos nuestros toledos de alta potencia de 20 30 y 40 vatios en E27 y nuestra línea profesional de 60 80 y 100 vatios básicamente en potencias muy ideales para la industria para el comercio y de luz blanca y también tenemos nuestra línea de par 17 par 17 y par 38 par 30 en nuestras potencias que nos ayudan a poder destacar esos ambientes en los cuales nosotros podemos seguir trabajando nuestros productos paneles LED Silvana básicamente nuestros productos diseñados para la iluminación tenemos esta línea de productos de paneles de sobreponer en batiajes de 6 12 18 y 24 vatios ideal cuando usted tiene esa roseta en su casa y no ha podido tal vez cambiar la iluminación porque tiene que hacer muchos movimientos no usted puede retirar esa roseta básicamente nuestros paneles tienen un puente para poderla instalar en esa caja de luz para poder generar ese tipo de iluminación es un cambio muy práctico muy dinámico en el cual le ayuda a su iluminación también tenemos nuestro panel de incrustar de 18 vatios en el cual también cuando usted ya puede modificar la estructura de su casa su cielo raso su techo es ideal para ese tipo de iluminación tenemos en luz blanca en luz 6500 grados Kelvin todos nuestros productos LED son para interiores son IP20 es decir tienen una estructura que solamente está manejada para el tema del manejo del polvo no son productos ideales para el exterior tenemos que tener ese tipo de manejo son productos multivoltaje es decir aguantan corrientes de 100 a 240 voltios ideales para nuestras casas en la industria en donde tenemos esos picos de corriente en los productos LED los paneles la gran mayoría de nuestros productos LED tienen ese manejo del tipo del voltaje dentro de los productos LED también tenemos esos paneles de incrustar una amplia gama y manejo también para ambientes en el cual vamos desde un panel de 3 vatios pasamos a un panel de 6 vatios de 9 vatios de 12 vatios de 18 y de 24 vatios en este tipo de paneles es ideal para que podamos manejar en las oficinas en los estudios en las cocinas también podemos manejar ese tipo de iluminación en este caso que es un LED también de color blanco de 6500 grados Kelvin son productos en el cual podemos manejar en los celos son productos muy livianos que manejan un driver o una estructura electrónica alrededor tenemos la parte de los LED los diodos están alrededor de cada uno de los paneles y podemos manejar ese tipo de iluminación en cada uno de los lugares son productos en los cuales no se pueden dimerizar cuando hablamos de dimerizar es que empezamos a regular esos tipos de voltaje y en el cual hacemos que el flujo baje o disminuye nuestros paneles no se pueden dimerizar entonces tenemos que tener esos controles de iluminación tenemos que tener mucha diferencia mucho manejo para poder sacarle una eficiencia pero no se pueden dimerizar adicional también cuando usted quiere instalar un panel LED tiene que mirar que tampoco tengamos luz piloto pero que es una luz piloto si ustedes de pronto han mirado en su casa han mirado el interruptor ya que cuando ustedes apagan la luz en el interruptor se prende un bombillito eso es una luz piloto es contradictorio no pueden manejarse a través de esos productos si tienes la luz piloto eso genera un paso de corriente al panel que regresa y vuelve y prende ese bombillito cuando la luz está apagada hace ese manejo el panel va a tratar de prender hace un flasheo hace un consumo de energía tratando de encender esos productos se van a dañar le está cortando usted la vida útil a ese panel también tenemos la línea de estos panel de tamaño de 30 centímetros por 120 centímetros estos productos fueron los que entraron a reemplazar básicamente los tubos fluorescentes de LF32 ese gran consumo de energía fue reemplazado por un panel de 40 vatios por una eficiencia por fácil instalar un marco de color blanco de borde blanco en el cual usted puede como en este caso lo puede sobreponer sobre un techo o lo puede descolgar básicamente cuando usted quiere instalar un producto de estos por normas de seguridad por normas retilab tiene que colocarle guayas así usted lo pueda colocar o lo ponga a descansar sobre un cielo raso tiene que colocarle las guayas porque en el momento que pueda ocurrir algún temblor algún sismo el panel se puede desprender del techo y puede caer sobre las demás personas por normas de seguridad por normas retilab por normas de bomberos estos paneles tienen que tener esas guayas de seguridad las cuatro guayas usted lo puede poner sobre un techo lo puede poner a descansar con unas guayas pero tiene que asegurarlo tenemos este panel de luz blanca también IP20 de gran eficiencia lumínica tenemos nuestros paneles también rectangulares o de 60 por 60 en este caso tenemos un iluminado de luz fresca ideal para los estudios para lugares donde tenemos concentración de personas una biblioteca un salón de estudios también tenemos este manejo y tenemos también aquí el contraste de las dos temperaturas de color una luz una luz fresca y una luz blanca básicamente estos lámparas de 60 centímetros por 60 centímetros entraron a reemplazar aquellas luminarias tipo europeas o americanas que eran de cuatro tubos de 17 vatios en fluorescente fueron reemplazadas por estas eficiencias por estas magníficas lámparas que con su manejo de consumo de energía y de potencia lumínica hicieron el reemplazo ideal son productos también para instalar en un cielo raso también poder descolgar al igual que esta lámpara de arriba estas lámparas también necesitamos ubicarlas con una guaya por normas de seguridad retirada por ese manejo al igual que los paneles pequeños estos paneles tampoco se pueden dimerizar ni tampoco se pueden utilizar con luz piloto si nosotros queremos utilizar ese tipo de iluminación tal vez con un sensor de movimiento debemos ubicarlo regularmente manejar ciertos productos que sean compatibles electrónicamente porque si se puede manejar con un sensor de movimiento vamos a continuar con más productos y ya seguimos viendo el resto de productos marca Silvania que encontrarán ustedes en las tiendas de home center y constructor continuamos con nuestros productos Silvania luminarias para exteriores son productos diseñados que de acuerdo a sus características están prácticamente pensados en ambientes de lluvia de exterior de ambientes de frío donde tal vez las personas también quieran maltratarlos entonces cuando hablamos productos para exteriores y productos de lluvia hablamos que tienen una característica muy especial como es el IP es el índice de protección nuestros productos para exteriores tienen un IP 65 que es decir que aguantan una lluvia que aguantan cuando está cayendo el agua los pueda bañar los pueda mojar sin necesidad que tal vez que el producto se afecte en esa condición del medio ambiente también dentro de esa condición o del IP es importante decirles y recomendarles que cuando usted va a instalar un producto para exteriores no solamente el producto tiene que estar diseñado para que aguante la lluvia sino también su conexión lo que son los cables toda la parte de su estructura tiene que estar también protegida para esa lluvia muchas veces el producto está diseñado para exteriores pero la conexión no es la más indicada y el agua puede filtrarse para dañar todos nuestros productos y dañar su parte electrónica otra condición otra característica que tienen esos productos son multivoltaje van desde los 100 a los 240 voltios en algunas referencias y en otras características o otras referencias van desde los 100 a los 277 voltios es decir aguantan esos picos de voltaje también tienen o en este tipo de productos manejamos unos flujos bastante altos manejamos casi de 110 lúmenes por vatios hasta casi 140 y 150 lúmenes por vatios dentro de esas características es también los chips que manejamos hay un chip que es especializado para escenarios deportivos en el cual evitamos ese deslumbramiento que les mencionaba al comienzo de nuestra charla que es cuando podemos mirar tal vez un producto y quedamos como viendo lucecitas en ese tipo de productos también empezamos ya a manejar ese tipo de información y otra característica que tenemos nuestros productos para exteriores es el IK o es el índice de protección pero que es el índice de protección es decir ellos aguantan un impacto cierto y evitar que el producto se nos deteriore por alguna por alguna persona que quiera dañarlos con alguna roca con algún objeto él tiene un índice de impacto ese índice de impacto va desde 0.5 hasta 0.7 0.8 ese índice de impacto está medido por una fuerza o una cantidad de fuerza o de presión que dejamos caer sobre ese objeto en este caso sobre el cristal para evitar que el producto se rompa eso no quiere decir que el producto sea irrompible que si yo tengo mi reflector y lo dejo caer el producto se puede dañar se puede dañar su brazo se puede doblar pero básicamente el IK está sobre sus pantallas sobre el acrílico sobre ese difusor está manejado ese índice de impacto esas son las características que tenemos en estos productos aquí que podemos observar tenemos unos productos para exteriores que son unos led wall pad que son básicamente para diseñar productos o para iluminar caminos o en los cuales las personas van a estar caminando o van a estar pasando tenemos también una tortuga en este caso una tortuga también diseñada para exteriores luz fresca muy ideal para ambientes de jardín donde también está la lluvia donde puede afectar la lluvia en este caso de las tortugas manejamos también una línea semi profesional que son los Jetta Pro que es una línea de alta especificación diseñada para parqueaderos para escenarios deportivos pero también manteniendo esa cantidad o ese flujo de iluminación otra característica en este caso esencial de esos productos de exteriores es que tienen una vida útil un poco más alta que tal vez otros productos estos productos se diseñan o se instalan en alturas bastante altas entonces ahora al manejarlos o al instalarlos básicamente tenemos que tener ciertos niveles de seguridad como cursos de alturas cinturones arnés elevadores entonces esos productos tienen una vida útil casi de 50 mil horas en este caso de este Jetta Pro que es una especificación mucho más alta en el flujo luminoso estamos hablando casi de 130 140 lúmenes por vatio entramos a manejar también ya también tipos decorativos para exteriores para jardín estos son tipos donde se manejan el tema el tema el color de la luz más para más para decorar lo que al comienzo les decía hay muchos productos que no son para ilumina pero son para decorar y entramos a manejar ya lo que es una línea profesional de reflectores se llaman los reflectores LED Silveo son productos de mucha especificación mucho más alta estamos hablando casi de 130 140 lúmenes por vatio son diseñados para escenarios deportivos para canchas en lugares donde la eficiencia de la luz es bastante alta y donde yo pueda observar este producto no me va a generar ese encandaleñimiento y también se puede manejar inclusive manejar alta resolución si usted quiere en algún tipo de grabación en algún tipo de evento lo manejamos de esa manera y entramos a mirar nuestra línea LED reflector Jetta que es un producto de especificación media o baja diseñado para la industria el comercio la casa el hogar son productos que manejamos de 100 a 240 voltios perdón y donde manejamos también un IP65 un ICA05 son productos en los cuales diseñamos para nuestra casa para nuestro jardín para la bodega para el parqueadero en el cual podemos nosotros distinguir ese manejo son de fácil instalación son de fácil ubicación tienen una vida útil de 30 mil horas tienen un flujo eficiente para realizar ese tipo de desempeño de iluminación básicamente esta línea LED reflector Jetta las podemos también conseguir en las tiendas home center y constructor la marca Silvania vamos a continuar con los siguientes muebles y con los siguientes productos para que ustedes vean todo nuestro portafolio Silvania nuestra línea LED Toledo también incluye la familia Vintas aquellos épocas o tiempos en el cual acordamos o nos acordamos del tiempo en el cual andamos en bicicleta los bombillos incandescentes los tiempos aquellos para los que ya somos mayorcitos agrandecitos pero aún hay jóvenes que están trayendo toda esa moda Vintas también llega a la parte de la iluminación hoy incluimos nuestros bombillos LED Filamento son bombillos de luz 2700 grados Kelvin es una luz cálida es una luz agradable para nuestros ojos una luz muy descansada son bombillos de bajo flujo pero básicamente son productos que nos ayudan en el tema de la decoración tenemos estos LED Vintas Filamen de luz cálida este es un globo G125 son monovoltajes es decir solamente funcionan con un rango o un tipo de corriente tenemos este tipo pera que son diseñados y básicamente para adecuarlos en nuestra sala en nuestros comedores donde las personas vean ese ambiente acogedor allá en el rincón de la sala en un estudio en un bar en ese sitio donde usted realmente quiere llamar la atención y decirle mire es un sitio acogedor dentro de esa familia también de los bombillos Vintas tenemos estos que son los corona de luz tenemos este que es un globo de eco G200 tenemos este que es un tipo pera y aquí vemos tipo boide tenemos este que es un tipo pera pero aquí vemos donde la luz se despliega a través de esta corona es un tipo Vintas donde la luz hace ese juego con el bulbo y llegamos la luz tenemos también un globo de eco G200 este tipo tubular acompañado de una iluminación donde hacemos un juego y una mezcla de productos son productos de muy baja potencia o muy bajo flujo más bien pero no son para iluminar son para decorar cuando usted quiere instalar un tipo Vintas en su casa va a colocar dos o tres tipos de referencias para poder iluminar en el caso de estos tipos Vintas corona de luz son dimerizables a pesar de que tienen un flujo bajo también usted puede empezar a regular esa cantidad de luz que emite para acompañar su lugar o su habitación o su sala y dentro de esa mezcla también de los bombillos Vintas dentro de este tipo de decoración entramos a mirar algo como que se incorporamos a esa familia como es el bombillo de diamante es un bombillo que nos emite colores para poder acompañar para poder iluminar un cuarto de nuestros hijos para poder tener un estudio ya diferente para que el niño o la niña se nos puedan divertir en su cuarto donde tengamos un ambiente diferente realmente decorativo donde realmente podamos ver esa gracia esos colores acompañando nuestros días o mucho más una noche divertida con nuestros hijos en esta habitación todos estos productos también los encuentran en las tiendas de home center y constructor de acuerdo a los reglamentos de RetiLab o el reglamento de iluminación y alumbrado público que manejamos en Colombia y que nos regula todo el tema de la iluminación ahora se especifica que cualquier edificación de mayor de 5 o 6 pisos donde concentre más de 100 personas donde tengamos equipos eléctricos debemos tener una luminaria de emergencia es algo que todos en nuestra industria en nuestra casa en nuestros hogares debemos de tener una luminaria de estas condiciones ¿para cuándo? para cuando tenemos esos cortes de energía prolongados y la luminaria entra a suplir ese tipo de iluminación no sabemos cuándo lo vamos a requerir o usar pero si debemos nosotros como constructores como especialistas de la iluminación poderles indicar a ustedes y ustedes mismos también como en la compra o en la adecuación de esos lugares recomendarle a las personas que tienen que tener ese tipo de iluminación para su casa ¿qué es? o ¿a qué se refiere un tipo una luminaria de emergencia LED? cuando tengamos esos cortes de energía tenemos que tenerlas instaladas a una red independiente de iluminación no puede estar conectado ni a un switch porque pues cuando tenemos esos cortes de energía la lámpara se nos va a ir cuando tenemos estos cortes de energía debemos tenerlo a una red independiente entonces tenemos la falla de la energía entra a este tipo de iluminación a suplir un tiempo como Retilar nos dice que son mínimos 60 minutos en el caso de los productos de Silvania duran baterías hasta 90 minutos para poder evacuar un lugar una luminaria de emergencia no es para trabajar no es para realizar una labor o un desempeño es para poder evacuar un lugar donde tenemos que salir en 2, 3, 4, 5 minutos como máximo donde también nos dice que debemos de tener esas luminarias de emergencia en los baños públicos en los centros comerciales en los edificios debemos tener este tipo de iluminación porque esos baños son muy oscuros también que nos dice Retilab que estas deben tener mínimo un lux de iluminación es decir esto no nos va a generar el foco grande de iluminación sino nos va a poder indicar el camino por el cual nosotros debemos salir tenemos luminarias de sobreponer básicamente luminarias para interiores y para exteriores también tenemos que Retilab dice que tenemos que indicar a las personas por donde deben salir donde está la salida de emergencia entonces tenemos que mostrarle al cliente donde está o a nuestros clientes o a nuestros usuarios o al personal donde está la salida de emergencia para que la persona salga rápidamente y salga a un lugar seguro no pueden salir a una calle no pueden salir tal vez a una avenida o a un parqueadero porque inicialmente puede ser algo muy peligroso también nos indica Retilab que tienen que estar ubicados en parqueaderos en parqueaderos cubiertos entonces tenemos que tener productos diseñados también que aguanten la intemperie el polvo la humedad de los parqueaderos en este caso vemos los productos Silvani en este caso que nos acompañan en el día de hoy en el tema de iluminación aquí están todos aquí donde estamos están cargando se está generando carga y es un sistema en el cual la batería está recibiendo la corriente y está almacenando esa corriente cuando la batería se llena la misma luminaria protege la batería para que la batería no se nos dañe por eso un celular no es una lámpara de emergencia cuando ustedes tienen un celular cargando y al cabo de los minutos de las horas el celular se nos calienta es porque la batería se está dañando en el caso de estos productos de iluminación entra la corriente y guarda esa energía y protege la batería que tiene internamente para que se nos dañe ¿cómo sabemos que realmente este producto está cargando? tiene un botón de test cuando yo lo oprimo lo mantengo oprimido él me muestra una carga y me dice que el producto está cargando entonces tenemos unos botones para probar que la lámpara está funcionando que la lámpara está funcionando que la lámpara está cargando y que tiene batería que tiene energía cargada para poder funcionar dentro de esos productos que vemos acá tenemos un aviso de salida con doble spot este nos puede indicar donde está la salida de emergencia y también podemos graduar básicamente esos spots y yo puedo dirigir la iluminación para que me muestre una escalera un hall de modo que yo pueda jugar con ese tipo de iluminación e indicar a las personas esta es un aviso de salida con doble spot o también tenemos la lámpara R1 que es la R1 o la conoció también como Mickey Mouse que también tenemos los spots que se los pueden dirigir los podemos graduar para que las personas básicamente poderles mostrar esos ángulos de iluminación donde las personas vean esos sitios de salida dentro de esas también luminarias de emergencia tenemos esta que es la R1 que es la R2 que es una luminaria mucho más pequeña un chasis más compacto para espacios más reducidos más para una escalera o en una oficina también tenemos la R3 que es una luminaria donde también podemos nosotros jugar con estos spots podemos dirigir la luz es para espacios mucho más pequeños más prácticos más elegantes una oficina un cuarto un estudio estas luminarias también son multivoltaje ya hemos visto que el voltaje va desde los 100 a los 277 voltios este tipo de luminarias juegan con ese tipo de ambientes estas luminarias las que les acabo de indicar acá son luminarias para interiores son IP20 son ideales para esas oficinas y esos espacios pero ya como les dije que también tenemos que ubicar luminarias en parqueaderos en sitios húmedos tenemos nuestra LED de 4 vatios que es un IP65 y K06 es decir aguanta para esos impactos esos lugares o esos parqueaderos todas tienen la regulación de los 90 minutos de duración y nuestra lámpara portable esta es la ideal para el hogar para su casa cuando usted está en su casa con sus niños ahí la puede ubicar es una luminaria ideal para poderlo nosotros trabajar y ya para terminar esta capacitación vamos a mirar nuestra lámpara esterilizadora UV de mesa marca Silvania yo creo que todos nos hemos visto afectados por el tema de la pandemia de una manera positiva de una manera negativa pero bueno yo creo que ante todo es como ponerle esa buena actitud a lo que está pasando nosotros traemos una lámpara que nos va a acompañar tanto en la industria en el comercio fabuloso para limpiar estos ambientes de estos virus y bacterias pero también mucho más para sus hogares es una lámpara muy amigable con el medio ambiente muy amigable con su hogar con su sala con su comedor hasta con la alcoba de sus niños es un producto en el cual usted lo puede manejar fácilmente pero vamos a mirar un poco rápidamente que son estas lámparas o que es realmente la función que cumple esta lámpara es una lámpara que emite luz ultravioleta son estos tubos que vemos acá producen esa luz ultravioleta a través de los gases que están ahí contenidos pero que nos llevan a esos luces o donde está ubicada ese tipo de luz hay tipos diferentes tipos de rayos que nosotros vemos o de iluminación que nosotros vemos en el ambiente estamos los rayos gamma o los rayos X que cuando usted lo hace en allá que toman una radiografía también tiene ese tipo de iluminación y toman la parte de sus huesos tenemos la parte también de la radio que también la radio y la televisión viajan por esas ondas eso también hace parte del tema de la iluminación tenemos la parte de los infrarrojos que es esa luz también que nos lleva a recibir también las mediciones de temperatura tenemos la luz visible entonces vemos la luz del sol la luz blanca la luz cálida hay un rango en donde nosotros podemos observar ese tipo de iluminación pero también hay un tipo de luz que no la podemos ver y es la luz ultravioleta esa luz ultravioleta también proviene inclusive del sol son los rayos UV que nosotros como humanos y como personas nos aplicamos el bloqueador evitando el cáncer de pie y los protegemos pero resulta que esta luz ultravioleta estos rayos que emiten ese tipo de lámparas fácilmente ayudan a matar todo tipo de virus y bacterias que tenemos en el ambiente que muchas veces nosotros manejamos tal vez limpiando con líquidos con detergentes con elementos que tal vez pueden incluso dañar nuestra propia ropa o los accesorios matan esas bacterias pero hoy Silvania que está acompañando a cada uno de sus hogares con ese tipo de lámparas que producen ese tipo de luz que matan todo tipo de bacterias porque son bacterias tan pequeñitas que a través de esta luz que emite esta lámpara elimina todo ese tipo de bacterias ¿qué hace esta luz? destruye el ADN de las bacterias y los virus evitando que la bacteria se reproduzca o que el virus se reproduzca también limpiando los hogares limpiando todas las superficies por el tamaño de los virus y bacterias que son tan pequeños esta luz es la efectiva para manejar ese tipo de eliminación y desinfección de ambientes esterilizar ese tipo de ambientes es lo ideal que nosotros podemos manejar porque es muy fácil de manejar es fácil de ubicar no tenemos contactos con químicos ni nada que puedan dañar tal vez nuestras mascotas o nuestra propia ropa nuestra propia lugar de trabajo de convivencia es un lugar es un producto muy fácil de ubicar y de manejar ¿qué tipo de productos podemos nosotros encontrar básicamente en la marca Silvania? tenemos una lámpara germicida para ropas que es un abate básicamente es un tubo ya quieto estático tenemos una línea profesional que es una germicida de 100 vatios también para lugares mucho más grandes más espaciosos tal vez inclusive para limpiar un bus o una bodega mucho más grande tenemos esa lámpara germicida UV Pro de una potencia de 100 vatios y también tenemos nuestra lámpara germicida de mesa la cual encontramos en las tiendas Home Center y Constructor es una lámpara de 38 vatios de potencia de un voltaje o una tensión de 100 a 120 voltios es portátil yo la puedo maniobrar fácilmente viene ubicada con un control remoto para que yo la pueda activar sin necesidad tal vez de tener mucho contacto con la lámpara en el manejo tiene una vida útil de 8000 horas dependiendo el espacio que yo quiera esterilizar o limpiar viene programable con 15 30 y 40 minutos también trae un manual de usos y instalaciones para poderlo manejar pero básicamente si usted lo ve tiene un control remoto y unos botones de inicio es muy fácil de ubicar usted en su casa lo puede realizar puede hasta desinfectar espacios de 10 metros cuadrados hasta 30 o 40 metros cuadrados dependiendo si el espacio es pequeño coloco 15 minutos si el espacio es más o menos de unos 20 cuadrados puede colocarse a 30 minutos y si es un espacio de 60 metros cuadrados puede colocar casi hasta los 60 minutos es fácil de ubicar fácil de trabajar nuestras cualidades de este producto o los beneficios es que podemos ubicarlo básicamente en el hogar tenemos un interruptor un enchufle tenemos unos botones de inicio pero lo que queremos es que conozcan este producto que lo encuentran en las tiendas home center que cualidades tiene o que beneficios básicamente limpia el 99% de nuestros ambientes sin necesidad tal vez de deteriorarlo con líquidos es amigable con el medio ambiente tengo que para poderlo manipular pues leo las instrucciones que están contenidas en la caja pero es muy práctica de usar adicional es rentable ya que por su uso no necesitamos tal vez mucha adecuación y mucho mantenimiento de lugar para poderlo utilizar eso sí tenemos unas recomendaciones de uso una y es que no podemos mirarla directamente a la lámpara cuando la lámpara está funcionando nosotros debemos retirarnos de la habitación o del lugar dos no debemos no debemos tener presencia de personas niños adultos cualquier tipo de persona o de un animal de una mascota porque también es perjudicial para su uso pero adicional nos lleva también a limpiar todo el ambiente pero que también otra recomendación otro punto donde debemos detener nosotros es también retirar las plantas ya que por su tipo de uso pues las puede dañar las puede ir secando ¿qué ventaja tiene esta lámpara? es que nos limpia el hogar nos limpia de todo tipo de bacterias y de uso y de virus que podamos tener ahora y lo digo directamente nos limpia de todo coronavirus este es el producto ideal que usted debe tener en su casa es un producto en el cual muy fácilmente lo puede trabajar y adecuar en su hogar no necesitamos un experto no necesitamos una persona especializada para poderla manejar quiero agradecerles en este tiempo que tuvimos de poder compartir la empresa Silvania los conocimientos y aquellos productos en los cuales nosotros trajemos para más que todo para poder iluminar para poder cambiar ambientes para poder trabajar con ustedes en sus negocios en sus proyectos dedicarles ese tiempo en el cual Silvania más que vender un producto quiere iluminar vidas quiere iluminar ambientes les agradecemos les agradecemos su tiempo su dedicación muchas gracias nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales si necesitan mucha más información estamos disponibles y agradecemos todo el tiempo que han dedicado al mirar esta charla saludos chao gracias 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 ¡Gracias!